Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la multipremiada cantante colombiana Shakira confesó muchos secretos interesantes durante una entretenida entrevista para un medio internacional pescando respuestas. La polifacética artista respondió varias preguntas puntuales hechas por sus más fieles seguidores y que sorprendieron a la barranquillera. La primera pregunta se trató de cuál es la cosa más loca que le ha pasado en el escenario, a lo que la artista nacida en Barranquilla responde, ¿qué le ha pasado de todo? Se ha caído el producto de esa caída, se le desportilló un diente, ¿qué es lo más loco que le ha pasado? Seguidamente le preguntaron cuál era su comida de placer culpable, a lo que la linda cantante responde que los brownies con una sonrisa en su rostro. También le interrogaron si le gustaba más grabar o hacer giras, lo que la puso a dudar para finalmente decir, últimamente uno de sus lugares felices es su estudio de grabación, que encuentra mucha paz, que le encanta, que es donde más libre se siente, pero ya tiene muchas ganas de irse de gira, muchas ganas de estar en el escenario, que cuando está sobre el escenario es muy feliz, puntualizó, que cada etapa tiene su momento, que después de estar mucho tiempo en el estudio, da muchas ganas de tocar en vivo, pero después de estar haciendo giras y le gusta volver a casa y hacer música en su estudio de grabación, Shakira, la renombrada cantante y compositora colombiana, para nadie es un secreto que está celebrando un año histórico, que la ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de la música latina, su influencia, versatilidad y dedicación inquebrantable, la han catapultado a la cima de la industria musical, este último año ha sido un torbellino de éxitos y logros para el artista, con hitos que la han convertido en un ícono global, desde su debut en la música, Shakira ha cautivado a audiencias de todo el mundo, con su estilo único y su poderosa voz. ¡Gracias!